La coalición nacional abrió espacios en su plataforma política para integrar a tres sectores que solicitaron el ingreso a esa agrupación. Efectivamente, una reforma estatutaria que abrió estos tres sectores, el sector de víctimas, el sector de gremios, sindicatos y profesionales y el sector de la diáspora nicaragüense o exilio nicaragüense, que también han estado acompañando a los nicaragüenses que han estado luchando en nuestro territorio, haciendo subestiones y solidarizándose con el objetivo de alcanzar el apoyo de la comunidad internacional para lograr la restauración de la democracia en nuestro país. Existen presentadas hasta este momento una solicitud para el sector víctima de parte del GRE, que estaría entrando de inmediato, una vez completando el detalle de su junta directiva, de sus afiliados nada más, pero que esta reforma estatutaria aceleró y facilitó el mecanismo para que su ingreso fuera de forma automática. Existe también una solicitud en el sector gremial, sindical y profesional de parte de la unidad magisterial, que también va a estar completada y va a estar ingresando a ese segundo sector. Y se nos ha anunciado también una solicitud de un grupo de profesionales de la salud. En cuanto al trabajo de preparación de cara a las elecciones, Palé indicó que el vehículo es lo de menos cuando la unidad de las bases es concreta. Creemos que estamos fortaleciéndonos de cara a la tarea también importante a la que estamos abocados, de conformar una plataforma unificada, amplia. Los vehículos sí son necesarios, pero no faltan los vehículos, no es un problema de falta de vehículos. Hasta hoy nosotros lo vemos en un problema de decisión política, de dar el paso. Ya que como informaba el día de ayer el doctor Carlos Tuderman, se ha invitado al otro grupo que se ha conformado de la oposición para sostener una reunión con la coalición nacional, como la coalición nacional ha expresado a estar dispuesto a que se nos señale el día, la hora y el lugar. Y todavía, aunque han pasado varios días, no se recibe respuesta. Entonces, estoy seguro de que si esa reunión se da en ese caso a cara que la población está exigiendo, está demandando que se dé, no va a haber problema en cuanto a los vehículos. Marcos Medina, Noticias 12.